Hoy vuelvo a pensar, recordar tu mirar Y entonces todo me recorre Te doy un paso más, imagino que estás junto a mí Aunque es imposible, a veces no se puede entender No importa cuándo intentes, no puedes volver a nacer No importa cómo puedas estar ¿Por qué no me puedes pensar? Estoy tratando que vuelvas a mí Aunque caiga el cielo sobre ti No podrás negar que fui algo bueno en ti Que fue lo simple que no olvidarás Cuando solía conversar Cuando reías conmigo A veces no se puede entender No importa cuándo intentes, no puedes volver a nacer No importa cómo puedas estar Porque no me puedes pensar Estoy tratando que vuelvas a mí No importa cuándo intentes, no puedes imaginar No importa cuándo intentes, no te acerques Claro, no me puedes pensar No importa cuándo intentes, no te acerques No importa nada si tú no estás Te espero, yo sé que volverás a mí No importa nada si tú no estás Te espero, yo sé que volverás a mí No importa cómo pueda estar Te espero, yo sé que volverás a mí ¿Por qué no me puedes pensar? Estoy tratando que vuelvas a mí No importa nada si tú no estás No importa nada si tú no estás No importa nada si tú no estás No importa nada si tú no estás